Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, vuelve la sección Cuéntame tu cómic, vuelve una sección que en Planeta Fríctico nos encanta hacer y que hacemos mucho menos de lo que deberíamos. Una sección en el que tenemos a un invitado o invitada que bueno nos cuenta un poco su historia con su relación con el mundo del cómic y hoy me hace muchísima ilusión pues bueno lo habéis visto en el título y en la miniatura deciros que viene pues bueno Miguel del canal Almacén 23, un canal que ha empezado hace poco tiempo pero que pues bueno a nosotros nos mola, Miguel nos cae genial, pensamos en que podía gustarle participar y hablamos con él y nos dijo que por supuestísimo que sí y nos ha mandado pues bueno un vídeo respondiendo a las preguntas que les hacemos a todas estas personas que quieren colaborar en esta sección. Os va a molar porque hay muchas cosas, hay cosas muy guays de las que dicen, te aviso ya Miguel, coincidimos en un huevo de cómics y de gustos, cosa que me ha molado mucho así que pues bueno un gustazo haberte tenido por aquí. Bueno, no me enrollo, hoy en Cuéntame tu cómic Almacén 23 Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y soy el propietario, si se le puede llamar así, del canal de YouTube de cómics llamado Almacén 23. Llevo muy poquito tiempo en esto de la creación de contenido pero aprovecho para decir que es un auténtico placer y un honor estar de invitado en el canal de Planeta Fríctico porque llevo años siguiendo este canal y lo he tenido siempre como una fuente de información primordial para todo lo relacionado con los cómics, con los funkos y con todo el mundo friki evidentemente. Entonces para mí ya os digo es una oportunidad única el poder estar aquí dando la turra, sobre mi movida con los cómics, sobre mi historial con el mundo de las viñetas y vamos allá con esas preguntas que me habéis enviado. Vale, la primera pregunta es ¿cuál fue mi primer cómic? Mi primer cómic como tal no lo recuerdo exactamente, no recuerdo el tomo o el número que fue pero sí que evidentemente recuerdo que fueron los Mortadelo y Filemón porque los heredé de mi padre mi padre era un gran fanático, bueno sigue siendo, un gran fanático de los cómics de Mortadelo y Filemón de Pepe Gotera y Otilio, del Botones Sacarino, ya también de Zipi Zape que eran de Escobar de todo el mundo de la editorial bruguera por así decirlo. Entonces mi padre los leía de jovencito y tenía los superhumor, estos tomos gordos con el lomo rojo así cosido y bueno pues cuando yo nací evidentemente no nací con un cómic bajo el brazo sino que fue mi padre el que me fue metiendo así disimuladamente por decirlo de alguna forma en el mundillo de los cómics. Entonces ya cuando fui creciendo, cuando cumplí los 6, 7 años, cuando digamos que ya tenía un poco de sentido común empecé a aficionarme y durante mi infancia leí muchísimo todo lo que tiene que ver con Mortadelo y Filemón, con Trece Ruedel Percebe, como ya os he dicho con Pepe Gotera y Otilio también con Rompetechos, con todo ese mundillo, ¿de acuerdo? Entonces no recuerdo exactamente cuál era, os podría decir, el sulfato atómico, todos los que tienen relación con las olimpiadas con los mundiales de fútbol de Mortadelo y Filemón, o sea todo eso me trae unos recuerdos tremendos y tengo una colección inmensa y esto lo enlazo con la siguiente pregunta que es si ese cómic o esos cómics todavía los conservo y os tengo que decir que sí los conservo, lo único que no los tengo aquí, los tengo en casa de mis padres, los tengo como un recuerdo imborrable, aunque vamos, aunque se tiren que eso nunca va a pasar, siempre se van a quedar en mi mente, pero me encanta ir a casa de mis padres que voy muy habitualmente ir a la habitación de los libros y ver allí puestos en la estantería esos cómics que tanto he ojeado con tanta pasión durante tantos años y de verdad que eso me alucina. Entonces sí que los conservo pero no los tengo aquí en casa, pero sí que os puedo enseñar esta grapa que es de final de los años 80 de Mortadelo y Filemón, que también trae un pequeño numerito del botón es sacarino y es muy antigua, ya lo veis, está bastante usada y para que veáis hasta dónde llega la importancia que tiene el mundo de Mortadelo y Filemón, de Ibáñez, de Bruguera y de todos los cómics de ámbito nacional durante mi infancia, que mi pareja, que es la persona que me ha regalado hace poquito este cómic, lo compró de segunda mano en un mercadillo, mi pareja hasta vio esto como un regalo increíble y es que de verdad cuando yo recibí este regalo, vamos, es que casi me pongo a llorar porque es ver esto y ver mi infancia reflejada en ello. Entonces este tengo intención de enmarcarlo pero digamos que no lo tengo desde pequeño, este como tal, pero como ya os he comentado en casa de mis padres tengo toda la colección y es algo que vamos, que no me atrevo ni a abrir los tomos porque me da hasta miedo que se caigan las hojas y así perder ese recuerdo físico que como ya os he comentado jamás se va a ir de mi cabeza pero me gusta verlos ahí bien puestecitos. ¿Desde cuándo yo me compro cómics de forma regular? Quizá esta respuesta vaya a sorprender a algunas personas pero yo hace relativamente poco tiempo que me compro cómics de forma asidua y es que todo empezó durante la pandemia. Yo me dedico a la docencia, entonces cuando hubo el confinamiento por el tema del COVID me tocó quedarme en casa porque cerraron las escuelas y todo. Entonces evidentemente los días se me hacían muy largos porque luego ya con el paso de los meses sí que empezamos a dar clases telemáticas pero las primeras semanas es que no tenía nada que hacer durante el día. Me aburría la Play, me aburrían ya los libros, entonces tomé la decisión de volver al mundo de los cómics. Algo que yo siempre había consumido pero de forma esporádica y de pequeño los leía de forma más regular pero me los regalaban mis padres. Entonces, ¿cuándo los empecé a adquirir yo de forma regular con series, novedades y todo? A partir de la pandemia. Me acuerdo que me compré el Vengadores de Unidos, lo pedí por Amazon porque era el único sitio en ese momento que enviaba cómics y entonces, bueno, a partir de ahí me fui metiendo en el mundillo, empecé a ver canales de YouTube, empecé a meterme en redes sociales relacionadas directamente con el mundo del cómic y a partir de ahí pues ya me he metido en esta vorágine interminable, ¿no? Y que cada día estamos más metidos en ella de forma inevitable y que, bueno, pues que al fin y al cabo pues es una maravilla y es una afición muy muy bonita. Así que digamos que los compro desde hace cuatro años aproximadamente de forma habitual pero ahora estoy muy 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 metido. Ahora voy a contestar la pregunta que más me ha costado contestar, ¿vale? Porque es que tengo muchos cómics que me alucinan tanto de Marvel como de DC como de, bueno, cómic independiente, nacional, etcétera. Entonces empezamos por Marvel y si antes hablaba del cómic de Vengadores de Unidos que fue el punto de inflexión en el que yo empecé a comprar de nuevo cómics o a consumir cómics de nuevo y esta vez de forma ya más regular pues tenemos aquí este Vengadores de Estados Unidos que lo tengo en esta edición de Marvel Deluxe que ya no los editan, ¿vale? Es una edición que ya está extinta pero de verdad que esto me encantó cuando lo leí. Lo he leído varias veces, lo tengo en otras ediciones todavía también por ahí y además sabéis que es un punto también de inflexión para los Vengadores que fue cuando Bendis le dio un giro a todo el universo de los superhéroes para que Marvel saliera a flote porque estaba en un momento un poquito complicado y a partir de ahí pues han ido evolucionando los personajes de nuevo. Entonces lo considero ideal, lo recomiendo porque no hace falta realmente casi haberse leído nada de Marvel antes y a partir de aquí puedes ir entendiendo todas las series que van derivando desde principios de los años 2000. Y un cómic de DC tengo que confesar que este sí que lo tenía bastante claro. Batman año 1. No sé si se verá bien con el reflejo, ¿vale? Pero es que la edición Black Label tiene unos detalles así brillantes y fastidia un poquito para la cámara, pero bueno. Este cómic te explica los inicios de Batman, bueno, uno de los tantos cómics que te explica los inicios de Batman, pero considero que este tiene un carisma inigualable. Es, bueno, pues tiene su tiempo ya, tiene su edad, por así decirlo, pero es que además no sólo nos muestra a un Batman, para empezar en el personaje, sino que además también nos muestra a un comisario Gordon, bueno, muy humano, con muchos problemas, como tenemos todos en la vida diaria, y eso es lo que me apasiona, que se muestra el mundo, el universo de Batman desde un principio, pero desde un prisma mucho más humano, mucho más terrenal, y de verdad que este Batman año 1 además tiene un guión y un dibujo espectaculares. Vale, y ahora vamos con el cómic que no es Marvel ni DC, pero que lo recomiendo, y es que lo voy a enseñar en contraportada, porque en portada tiene un símbolo que actualmente no se puede mostrar en redes sociales, porque gracias al avance de la sociedad, bueno, es un símbolo que actualmente está prohibido hacer, bueno, enseñarlo, por así decirlo. Entonces, Marc, cámara, no quiero que os cierren el canal, ¿vale? Por eso he enseñado en la contraportada. Maus es el único cómic que ha ganado un premio Pulitzer en la historia, imaginaos lo importante que ha sido. ¿Y de qué va este Maus? Bueno, pues si alguien no lo conoce, son unos animales antropomórficos que se sitúan en la Segunda Guerra Mundial, con la persecución a los judíos, el holocausto, etcétera, etcétera, etcétera. No entro en más spoiler, ¿vale? Entonces, este Maus, ¿por qué lo recomiendo? Porque para mí tiene un significado importantísimo, aparte de la relevancia histórica que tiene y de la importancia de conocer esa época para no caer en esos mismos errores que se cometieron, errores gravísimos y mundiales, pues también para mí significó mucho personalmente, porque como os he comentado antes, yo me dedico profesionalmente a la docencia y recuerdo que al principio, cuando empecé en un instituto, salió en una reunión el tema, entre profesores, una reunión entre profesores, salió el tema de por qué actualmente los adolescentes no leen, ¿vale? No tienen hábito lector. Y estuvimos dándole vueltas porque ningún libro les acaba de gustar, por muy ameno que a nosotros nos pareciera. Entonces a mí se me iluminó, pensé en cuando yo era pequeño qué es lo que a mí me gustaba leer sobre todo y pensé, cómics, ¿vale? Y busqué cómics que tuvieran relación con algún tema de cuarto de la ESO porque quería meterlo en cuarto de la ESO porque, bueno, es donde yo daba clase, ¿vale? Y entonces me acordé de Maus, pensé en este cómic para introducirlo como lectura en cuarto de la ESO y es que a los chavales y chavalas les alucinó. Y desde ahí, siempre que me los encuentro, porque ahora ya no estoy en ese instituto, siempre que me los encuentro, me recuerdan el cómic de Maus y es que eso me alucina, de verdad. Ya no solo porque sea un cómic, que también, sino porque realmente ellos han aprendido cosas muy importantes de la historia mundial gracias a, bueno, pues una iniciativa que tuvimos los profesores. Vale, en esta voy a ser un poquito más escueto y es en la que tengo que responder cuáles son mis tres personajes de cómic favoritos. En primer lugar tenemos a Batman, indiscutible, es mi personaje favorito, me encanta que sea un superhéroe sin poderes y me encanta toda la ambientación oscura que siempre tiene alrededor. Me alucina. Además, todos los villanos que siempre aparecen en sus series me vuelan la cabeza, exceptuando alguno, ¿vale? Pero el pingüino, Enigma, dos caras, Bane, todos, todos considero que tienen un carisma increíble y considero que no hay ningún personaje de cómic superhéroe que tenga un elenco de enemigos similar, ni, vamos, no le digan ni a la suela de los zapatos, ninguno a Batman. En segundo lugar, para hacer un poco de equilibrio, vámonos a la competencia, de la distinguida competencia, vamos a Marvel y tenemos a Daredevil. Es un personaje en el que he entrado hace relativamente poco, pero es que todo lo que he leído me ha alucinado. Además, considero que es de una originalidad tremenda que nos presenten a un superhéroe ciego y que lleve 60 años publicándose material de Daredevil y todavía sigan con ideas de cómo tratar a un personaje ciego y cómo, más que nada, porque, claro, un cómic se basa en imágenes. Cómo representar esa ceguera en viñetas, o sea, a mí eso me parece apasionante. Además, bueno, pues esa doble vida que tiene como abogado o como sacerdote, en según qué etapas, pues me encanta. Y luego, pues vamos a tirar un poco de nostalgia y vamos a poner a Mortadelo. Mortadelo es que me alucinaba. Filemón me caía mal, Mortadelo lo adoro. ¿Cuáles son los podcasts o canales de cómics que tengo como referencia? Bueno, no es por hacer peloteo, pero Planeta Fríptico es uno de mis canales de referencia desde hace años, o sea, os veo desde hace un montón de tiempo y me encantan las reseñas, los directos, los fungos que se enseñan, bueno, todo, todo el conjunto porque veo muy buen rollo, lo veo bajo una pasión tremenda. Y también otros canales que tengo de referencia, que he tenido sobre todo de referencia porque ahora ya no los veo tanto, son Cosmic Comics, Entre Bocadillos y Tomos y Grapas. ¿Y cuál ha sido mi última lectura? Creo que esto a alguien del canal le va a gustar mucho. Y es que hace cosa de un mes y medio aproximadamente, mis padres me regalaron Los Surcos del Azar, una herejía de Paco Roca que yo tenía que solventar de una forma u otra tarde o temprano. Y es que, bueno, sin palabras, ya os digo, ha sido mi última lectura y es que lo de Paco Roca no tiene nombre. El dibujo, la historia, la documentación histórica, todo, el guión es increíble. A principios de este año ya me leí El Abismo del Olvido y este lo tenía en el radar desde hace meses o incluso años. Y es que de verdad que no me ha defraudado para nada. Y hasta aquí mis respuestas a las preguntas de Planeta Fríctico. Espero no haberme enrollado demasiado. Lo siento si ha sido así, pero es que para mí ha sido, como ya os he comentado al principio, un honor tremendo estar aquí y lo he disfrutado. Pero vamos, como un auténtico niño pequeño y he tenido que aprovechar la oportunidad de aparecer en este canal porque de verdad, seguida así lo hacéis súper bien. Y de nuevo, daros las gracias por darme esta increíble oportunidad. ¡Que vaya muy bien! Miguel, lo primero, darte las gracias a ti. El placer ha sido nuestro poderte tener en esta sección Cuéntame tu cómic y me aventuro a decir que espero que podamos hacer alguna otra colaboración porque estoy seguro de que puede quedar algo muy, pero que muy guay. Bueno, vamos a todo lo que nos has contado. Quiero que sepas que cuando has dicho mi última lectura y has enseñado los surcos del azar, he hecho uno porque es que es un comicazo y permíteme empezar por el final, lo de Paco Roca no tiene ningún sentido. Es espectacular. Si ya has leído el abismo del olvido y has leído los surcos del azar, prueba con la casa y regreso al Edén porque te van a flipar, o sea, te van a encantar. Bueno, vamos con lo que nos ha comentado un poco Miguel, que pues bueno, sus inicios en el mundo del cómic tienen que ver con, pues bueno, Mortadelo y Filemón sobre todo, luego has hablado también de Zip y Zape, mis favoritos por cierto eran Trecerrué del Percebe, pero permíteme que te haga otra recomendación con respecto a todos esos autores de Bruguera y Paco Roca. Si quieres conocer una parte de la historia de la editorial Bruguera, tienes el invierno del dibujante, que es un cómic de Paco Roca que cuenta como algunos de los autores de Bruguera se fueron, se marcharon de esa editorial para montar otra. Es un cómic que también te recomiendo un montón y más si te mola toda esa escuela. Pero bueno, un poco son los inicios de todos, ¿no? Al final lo que lo petaba mucho, especialmente pues en esos 80 y 90, era toda esa escuela de dibujantes con esas series humorísticas que al final se recopilaron de mil maneras. En este caso tú has hablado de los Superhumor, del Lomo Rojo y yo recuerdo los Olé que eran rústicas, ¿no? Con la portada en relieve, que esos eran los que tenía yo, de mundiales, de copas de ciclismo, en fin, de un montón de cosas. Era divertidísimo. De hecho, muy guay ese regalo que te ha hecho tu pareja y que además lo enmarques, ¿no? Por tener ese recuerdo de esa persona, pero al mismo tiempo tener pues una grapa, por así decirlo, de esos personajes que te molan tanto. Me gusta o me ha gustado mucho la sinceridad en el sentido de, oye, empecé hace poco en esto de los TVOs. Muchas veces da la sensación que si no llevas 300.000 años en el mundo del cómic, entre comillas parece que no puedas opinar, ¿no? Porque también un poco se genera ese síndrome del impostor. A mí me pasaba mucho al principio y me pasó como a ti. Es decir, yo recuerdo que desde jovencito y hasta los 13 años era un lector bastante ávido de cómics. Luego en el periodo de la adolescencia paré y ya recuerdo que cuando tuve trabajo fijo ya de todos los meses, ahí es cuando empezó la locura y acabó siendo, o ha acabado siendo lo que es ahora. Entonces, pues bueno, poco a poco. Desde luego, lo maravilloso de haber empezado hace poco es que hay tantas cosas que te van a flipar y que te seguirán flipando y que seguirás aprendiendo. De hecho, yo hoy y lo enlazo con las recomendaciones que he hecho, que has hecho tú, perdona, pues bueno, me has hablado del Vengadores de Sunidos. Yo no lo he leído, por ejemplo, ese Vengadores de Bendy's. Y ahora no tengo excusa. Primero porque dices que hay que leerlo, pero es que además está en formato Marvel más half y también en el Marvel Essentials. Así que no tengo excusa. En DC has hablado de Batman Año 1. Es mi cómic de Batman favorito. Me parece un cómic tremendo con Frank Miller, pero sobre todo por Masuchelli, lo que consigue con ese dibujo es una pasada. O sea, no tengo palabras para hablar de Masuchelli porque me parece un dibujante increíble, de mis favoritos también. Y luego hablas del cómic Maus, un cómic difícil, pero necesario. Y me encanta que tú como docente de un instituto, pues bueno, utilices el cómic como herramienta educativa. Yo soy docente en una academia, en un centro de estudios. Estoy esperando a que me llamen de algún instituto, pero por ejemplo, mi TFM era precisamente una clase de cuarto de ESO en la asignatura de Historia donde el cómic se utilizaba como herramienta didáctica y es una cosa que yo quiero seguir trabajando y quiero también investigar un poco al respecto. En cuanto a tus personajes, aquí es donde en Marvel y en DC hemos coincidido al cien por cien. Mi personaje favorito también es Batman, pero es que uno de mis favoritos, si no mi favorito de Marvel, es precisamente Daredevil. Y aprovecho para hacerte dos recomendaciones. Por un lado, el Daredevil amarillo, que es un tomo autoconclusivo. Si no lo has leído, besa por él. También está disponible en varios formatos. Y luego, ya si te apetece meterte en una colección cerrada de 10 tomos, métete en el Marvel saga del Daredevil de Mark White, que es increíble. A mí me quedan dos tomos para cerrarlo, pero la colección ya está completa, ya está todo publicado y es una de las etapas más reconocidas y más buenas, según los que saben más y que han leído más de Daredevil, del personaje. Así que te lo recomiendo. Y luego, el otro personaje es Mortadelo, entiendo por ese deje de nostalgia. Yo ahí sí que te diría que mi favorito es Son Goku, en ese aspecto, por lo que viví cuando era pequeño, que era esa serie de animación. Y cierras con tus canales y podcasts favoritos, Cosmic Comics, Entre Bocadillos, Tomos y Grapas, todos amigos de este canal, que también aprovechamos para mandarles un beso enorme. Así que, bueno, también, por si hay alguien que entra de nuevas y mira este vídeo y no conoce esos canales, pues bueno, que tenga también esas referencias que aportan o se aportan desde Almacén 23. Permitidme que os diga a todas las personas que estáis viendo este vídeo que en la caja de descripción tenéis enlace a las redes y, sobre todo, al canal de Miguel, a ese Almacén 23, para que podáis seguir también su contenido y que lo que mola al final es que aquí cada uno lo hace a su manera. Y él dice que en Planeta Frítico, pues bueno, le mola mucho y le gusta cómo lo hacemos, pero es que a nosotros nos mola cómo lo hace él en su canal. Así que lo tenéis todo en caja de descripción. Seguidle si os mola el mundo del cómic, porque de verdad que vais a encontrar cosas muy chulas. Y nada más, hasta aquí el Cuéntame tu cómic del Almacén 23. A Miguel le damos las gracias otra vez. Un beso enorme para ti, muchísimas gracias. Y como te he dicho al principio, me gustaría que hiciéramos alguna cosita juntos otra vez, porque como he dicho, creo que puede quedar algo muy guay. Al resto de personas que han visto este vídeo hoy en comentarios, dejadnos qué os ha parecido, lo que nos ha contado Miguel, sus personajes, sus cómics favoritos, en fin, como os decís por siempre, podéis dejarnos lo que queráis. Si sois nuevos o nuevas por el canal, ahora os dejaremos enlace a otro tipo de contenido que hacemos, por si le queréis echar un ojo. Nosotros nos despedimos aquí y nos vemos en próximos vídeos.